¿Me puedes contar un poquitito de la historia del club? ¿Cómo arrancó la parte, digamos, esta del Oro Blanco? Sí, el Oro Blanco siempre decimos que es un grupo de personas, por supuesto, del club, que han pensado en esta fiesta, que en estos días que nos estábamos juntando por los 50 años, que es un poco lo que andábamos viendo bien en la historia y quién estaban, cómo se armó, cómo se configuró. Sí, porque también... Está bueno, porque ahí van a ver varios detalles y van a descubrir un montón de cosas que también va a hacer que la sociedad a veces que... Porque acá hay dos clubes grandes, digamos. Hay otros, creo, ¿no? Pero bueno, hay dos clubes que son Libertad y Canadense. Sí, son dos clubes. Y sí, un poco lo que buscamos, ahora estamos cerquita de los 50, indagando, viendo a quiénes... Porque yo el otro día lo decíamos en Ruyón, nosotros, a esa gente que pensó, que inventó la fiesta, que realmente le hizo el aguante para que lleguemos a los 50 años, hay que homenajearla, y la sociedad o la ciudad de Canás, la población tiene que saber quiénes fueron los fundadores. Bueno, pasa eso, que mucha gente a veces queda en el olvido y gente que es un ejemplo para la sociedad. Y todas estas personas que vos decís... Yo creo que las personas que trabajan en un club tienen un compromiso muy grande, muy grande con la sociedad, vamos a decir la mayoría. Bueno, siempre hay de todo en el medio, pero te quiero decir que el que se mete en un club deja a su familia, deja a su trabajo, deja un montón de cosas para meterse en algo que en realidad entiende esa persona que poniendo una semilla en el club va a beneficiar a todo el pueblo. O sea, directa o indirectamente se ve a uno beneficiado, pero muchos no lo entienden a eso y no lo ven al club como eso. Y aparte, toman... que no sé de dónde nació esto, ¿viste? Las rivalidades están buenas, ¿no? Son buenas para que te ayuden a crecer, a enfrentar y eso te ayuda a crecer. Pero ya cuando pasa a ser algo donde no tiene sentido, donde se pone una palabra como pasión, como esto, y entonces ya empieza a ser un enfrentamiento, porque eso también te iba a preguntar. Si todo el pueblo... porque es una fiesta nacional, no es de un club que la lleva adelante, pero es nacional, no es que vos decís, bueno, esto es solamente de esto y se le abre la puerta a la gente del socio, nada más. ¿No? ¿No? No, no, la fiesta... nosotros en sí, como decíamos antes, la vocación es una vocación de servicio, esto es una realidad. Vos acá... por eso ha pasado tanta gente que en el club, en los 104 años de vida, en los 50 años que va a ser de la fiesta, ¿cómo hace? Para homenajear o para recordar a todos. Es muy complicado, porque cuánta gente ha colaborado y mucha gente gratis. Entonces esto se llama vocación de servicio, donde vos querés a la institución, querés al club, como puede ser el club canolense, el club libertad, o la sociedad española, o la cooperativa de ludo, o la rural, las instituciones. Más en este caso, en los clubes, es lo social, es lo que te lleva a ver. Y nosotros, en eso, nos gusta trabajar mucho en lo social, y nos gusta trabajar mucho también, yo creo que al club nos faltan obras. Entonces, la meta de este grupo de trabajo es al club hacer obras. Así como se inauguró un gimnasio de 200 metros, de 250 metros cuadrados, se te echó parte de la tribuna para que los chicos de fútbol o de otras disciplinas lo puedan aprovechar, tener un espacio cerrado cuando llueve, cuando está feo. Pero también estamos detrás de un sueño que en 104 años de vida el club no lo tiene, que es el Zoom, salón propio, salón de 810 metros cuadrados. Y eso te implica tiempo, dejar, como decís vos, la familia, los amigos, poner tu vehículo. Y acá no hay nada, acá no cobrás, acá lo hacés porque tenés ganas y esas ganas las tenés que transmitir al resto de la comisión, al grupo de trabajo, a los que están en distintas disciplinas. Bueno, creo que es eso, eso es lo que tiene distinto a veces el club a otro lugar donde cobran. Yo creo que, yo digo que en muchos lugares que quien la Secretaría tiene, todos cobran, yo creo que es mucho más fácil hacer cosas y acá es tenés que decir, che, ¿cómo hago para hacer esto? Mirá, ¿cuál es el sueño? Tenemos este sueño, ¿cómo lo cumplimos? ¿cómo lo llevamos? Bueno, ahí es donde tenés que empezar a rodearte de gente que te quiere ayudar. Pero también cuando esa gente que te ha ayudado, vos tenés que demostrar que lo que dijiste o lo que pediste lo estás haciendo, porque si yo pido y paso un año, che, pero lo ayudamos al Mencho y al grupo de trabajo, pero no han hecho nada, ¿no? Entonces acá vos tenés que demostrar la confianza, tenés que demostrar que querés hacer cosas. Bueno, y eso te va llevando, aunque no son cosas para vos, que son cosas para la comunidad, para el socio, para el hincha, para... es eso. Entonces, bueno, ahí antes se trata mucho de la vocación, las ganas, el proyecto. Yo estoy lleno del proyecto y voy, siempre sigo volando y no tenemos la plata para esos proyectos, pero también estoy pensando cómo lo ejecutamos, de dónde puedo sacar, si tengo, si, de haber, y bueno, siempre hay relaciones que aparecen, las cosas aparecen, yo digo que hay que soñar, programarlo y siempre te aparece el personal, de algún lado aparece, eso es fundamental. Eso me parece un lindo mensaje y darte cuenta de eso también, ¿no? Que uno muchas veces, como decís, vos me hablabas de un lugar, esto, lo otro, claro, uno la idea la tiene, pero concretarlo lleva un montón de cosas, pero siempre hay un primer paso y a veces mucha gente se queda en la idea y termina ahí, no hace ni siquiera el primer paso. Y qué bueno esto que vos decís porque hacés el primer paso y te empezás a dar cuenta que no sabés cómo y por qué, pero todo empieza a... Que todo se puede. Sí. Y después hay una... Yo a veces lo que quiero siempre contestar y decir que nosotros tenemos como grupo de trabajo, como directivo del club, hacia los chicos de inferiores, a los chicos de reserva, a los de primera, al resto de la disciplina, nosotros tenemos el club en nuestra segunda casa, nosotros le tenemos que devolver el tiempo, yo siempre hablo con los chicos que están estudiando afuera, que son arquitectos, que algunos son abogados, siempre nos están ayudando, ¿por qué? Porque el club vuelvo a tener que... No juegan mal fútbol, no importa, pero no tienen que desaparecer del club, tienen que volver al club, y si no vuelven como jugador, tienen que volver como dirigente, porque nosotros la única forma de hacer lo que hacer a esto es darle la posibilidad al joven, al nueve, hacerle, che, el club es tu casa, vení, entrá, salí, bueno, nosotros en sí estamos muy relacionados, tenemos un grupo de WhatsApp, chicos que están en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en Río Cuarto estudiando, y los fines de semana cuando vienen, che, des una vuelta por la cancha, tener el contacto con ese chico que se va a recibir, o y que puede quedarse en la ciudad o vuelves a Canars, che, vení al club, y yo también te digo, yo me metí en esto, en el club, en ayudar y tratar de hacer cosas, que en esas cosas, como te digo, siempre nos vamos a equivocar, yo me equivoco mucho, pero es de volver, porque gracias a Dios, mis amigos que yo tengo en este momento, la mayoría lo hice en el club, y bueno, y crecí gracias al club, por los contactos, por los amigos, entonces digo, bueno, hay que devolverles al club, hay que ayudar, hay que ver, y vamos, ¿por qué no? Y soy de juntar a ese, a papás o chicos que han estado en ese tiempo en inferior, y decís, che, que están bien, o económicamente, o tienen posibilidades por contacto de ayudar, le decís, che, necesito esto, vamos, bueno, entonces le voy contando los proyectos, le digo, che, mirá, le falta esto, tenemos que, hay un... Otro detalle importante, sí, ponerlo sobre la mesa, estirarlo, muchas veces quedan en un, en una idea, queda uno que la tira por ahí, y muera ahí, pero mirá que lindo esto que me decís, porque claro, no, un club comienza como un lugar de, a veces, de contención social y demás, y qué importante en la sociedad son los clubes, muy, muy importante para mantener una sociedad.